Una vez dice que Paco acaba de ir tocando Y llegó ella y estaba la mujer de Paco Y dice que llegó hoy y le dijo Paco Dije que le dijo yo tengo derecho a maíz Dije que le dijo Y con que derecho está llevando No te acordás Dije que le dijo Que en la mañana Dije que la tonta en la puerta Y yo pregunto quien es yo Paco calla es simbólico Y la maestra y creo Puedes ver tan sinvergüenza a vos Paco Yo no le he hecho nada a esa señora A ver que le voy a aplaudir A Julio, a Julio si le pasaba Y le dije, y le dije Esa gente está buena A Julio la señora A Julio la señora que te diga Me cambio yo no Este maldito la señora también ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo bueno es que ella siempre cuando sale Y siempre sale Acañando leña O con carmen Siempre hay que darme Siempre hay que darme Siempre hay que darme con los chiles Sí, ya lo he visto Adiós ¿No dieron pastel? ¿Un pastelito? Él lo lleva a la señora también ¿Vaya comiendo? ¿Un poquito de nada? ¿Vaya comiendo la luz? ¿Vaya comiendo la luz? Viera cuando se enoja Acañando le enoja Acañando le enoja Por rato no es buena Por rato no es mala La señora Julio Y aquí hay que ir a la señora Y aquí hay que ir a la señora Acañando 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 Chiqui Niña Calde Lleva todo muchachos Lleva Llevarán todo Niña Calde Llevarán el carro Con piso Llevarle grita No Llevarle Y la señora ¿De qué sobrevivió o Gladys? ¿De qué sobrevivió señora? Siempre anda pidiendo las fracas Anda pidiendo entonces Acañando Acañando Tocquillas Frijoles El hijo también A veces le ayuda Y siempre la gente Que la conoce Siempre le regala Es que imagino Que la señora Llega a alguna casa Y la reciben Y le dicen ¿Ya comió? Llega a la casa Pues llega Si tenemos pollo Si no No le damos comida Porque es bien gustosa También Si no llega Si dicen Tiene trastes sucios Dice A bien Llega los trastes Ella Ella eso Tiene que cuando Comen una parte Ella lava sus trastes Lo que nosotros no tenemos A este muchacha Vaya venimos Donde la señora Beatriz Y Carlos Y Adán ¿Verdad? Ajá Usted si ha venido Como dos Tres Cuatro veces Aquí Nosotros no hemos venido En cámara Ni yo he venido Personalmente Pero si han estado Trabajando ya Y don Chuy Se ha encargado De Con electricista De ponerse de acuerdo Para que le instalen La luz eléctrica La señora La energía eléctrica A inspeccionar La instalación Y luego ir a apagar Para que van a conectar Entonces ese poste Que está ahí Ese poste Que está ahí Todo seco Este recto Recto Seco Por cierto Este aquí Sin nada Iba Sin nada Abajo Aquí nos dieron No es mojoso Aquí nos dieron Permiso Para poner el poste Ah Hablé con el señor Y me dijo Que no había problema Que todos Nosotros ya habían Dado permiso Para el otro poste Y para la señora También me dijo No hay problema Y además Quedan partes Me dijo Que no No se ocupa No Acabal Hay gente que es así Vaya otra gente Que huila Cuando sale El El Hay gente que viene así Que Si me dan algo Si me reconocen algo Tal vez Este También cuando Cuando Como se llama Cuando Imagina que el cerco Lo pelean Y se A veces siembran piñal Y cuando Y cuando Termina el piñal Cuando Cuando cambian el cerco Que hacen Salirse O sea Donde está el piñal Hasta van agarrándose Más y más y más Y cabal Como dije Chuy El señor le dijo Son pedazos Que uno ni siquiera Ocupa prácticamente Viene para acá Para afuera va Y siempre lo mismo O sea Pero bueno La cosa que Gracias entonces A las personas ahí Que dieron la autorización Para poner el primer poste Nos paramos acá Porque ese sería El primer poste ¿Verdad? Donde van a conectar Que es aquel cholo Que está al fondo Entonces Aquí los señores No se negaron Y nada Y yo les dije Que era para la señora Y que no me ayudó No me dijo No hay problema De todos modos Allí no estorba No estorba Acá va Vaya así Como debe ser todo La gente O debemos de ser todos No he dicho Debemos de ser todo Y después Van los cables Para allá Que es esa línea Y vamos a ver El siguiente poste Que está más delantito Que el siguiente día Vimos el electricista Poner Un día Le dijo El siguiente día Se puso en movimiento Que es Chicopan Que ya varios lo conocen Como andan varios Con él Un solo día Cabal Vaya y entonces Este es el otro Poste Son dos Con este ya Obviamente Con su tensor Y toda la cosa Y luego Sigue la línea Para allá Que es donde vamos Al poste número 3 No entiende ¿Verdad? No O sea Esto no se recuerda A mí pues A mí me recuerda A los abajiles Ella quiere que le digan Que a ella Cabal Muriéndole Porque le recuerden Al bicho Después dicen Que uno Que molesta A la Nayeli Pobrecita Que ese bicho No fue nada de ella ¿De qué clase es este árbol? Este árbol Es de Chinchucuya No Mire la hoja Pía de qué? De venado Este es el pie de venado Sí Venado Y así es La pezuña Venado Así es la pezuña Venado Sí Y la de vaca La de vaca Sí también Un poquito más grande Sí Un poquito más grande Sí Es duro El pie de venado Buenas ¿Qué tal? Hola Buenas ¿Qué tal? Bien ¿Nos recibe? Muchas gracias ¿Qué tal? Le están dando las medidas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi dieta le ha dado la maruca al albañil Ya se emocionó otra vez ¿Hola? Le ha dado la maruca La maruca La mía La cinta me recuerda a ti Lo bloque me recuerda a ti Hasta Raúl me recuerda a ti ¿Cómo estás Raúl? El semestre me recuerda a ti Dele, dele, dele Las hojas me recuerdan a ti No, porque no es hoja de esas Pero yo que te estoy diciendo Se refiere a las hojas No, es porque es pie de venado Ni sabe de cuál es Es pie de venado Por eso estábamos diciendo Es pie de venado Sí Yo pensé que no sabía ¿Cuál es de la ciudad? ¿Qué tal, Carlitos? Él solo me dio la mano Mira ¿Qué sobra? Vengan Vaya Sobado Ah, sobra Ah, ella la sobra ¿Y por qué te la alejas? Te da la mano de cerca Con miedo Vaya, así tiene que ser Ah, vaya Más o menos No, a la huella No, a la huella Va a mirar usted A la pide A vos ¿Por qué es de la grande levo? Ah, mira Te le pierdo Vaya, tan guión Es que él ya sabe Que a la huella Jajaja Jajaja Cádele tortillero Le dio a usted Jajaja 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 ¿Cuál te gusta, Carlos? Mira Ella Mira Ella 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 O él Digo ella Yo Jajaja Jajaja Es que la veo como ni a Mari Cabal Jajaja 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 Ella Ella No, muy fea Jajaja Jajaja ¿Qué tal, niña Betri? Me quedo soltero Mucho gusto Jajaja Sí, así nos contaron Que había estado maravilloso Jajaja 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 La cena lleva Jajaja ¿Te gusta ella? No ¿Te gusta ella? Sí si Vaya Se va a dar una vuelta He la dejo Oye, niña, Beatriz Este... Venimos por aquí A visitarlos este nos contaron que usted estuvo en el hospital verdad y que le que le pasó ni a matriz diarrea gomito tenía un parásito en la sangre parásito en la sangre aquí va bien delicada gracias a dios verdad que está todavía acá y que ahí me podían me podía morir y yo pensaba en los dos niños y más que todo en otros niños porque quien nos iba a amparar verdad que solo yo de madre los puedo soportar porque solo uno de madre puede lidiar con ellos otra gente los pueden lidiar pero se aburren si es cierto cierto verdad esto es pues gracias a dios le doy gracias a dios porque dios me ha ayudado mis súplicas y aquí estoy y sigo adelante que primero dios si quiera lograr a ver a mi niño a dan francisco si quiera de unos 14 años si primero dios de que me de mergillas cuántos años tiene el niño ahorita ahorita tiene 7 años 7 años y anda por la escuela ahorita el si el anda por la escuela porque el viene de la 12 ah ok y que hora es 11 y media 11 y media ah ok y los donantes de sangre me dijeron de que que si me daban unas peritas y mi hermana me dijo mira me dijo voy a alquilar hermano entonces hermano fíjate que yo acabo de pagar la casa ahí rebuscate te lo voy a hablar con mi patrona que me lo presten y ya te rebuscate con el dinero como decir que tienes una ayudita mi hijo a través de ella si quieren ayudar con el dinero porque me han dejado un examen que lástima que no me han traído los papeles el domingo me los van a traer que me cuesta hacer 85 el examen ok el que van a traer aquí porque me vieron como una pelotita y entonces me dicen que me van a hacer el examen pero el examen está terminado el aparato ahí va si me van a dar para saltar ah ok depende de como salga me van a operar de siempre yo le pido a Dios que desaparezcas si la verdad si eso es lo que yo le digo a mis hermanos pidan pidanle que siempre a Dios les digo haga la hora que desaparezca esa sombra aquí tengo una sombra en este pulmón y y la gran tos y la gran tos que iba eso era mi enfermedad eran tres o cuatro enfermedades que iba pero he resistido que edad tiene usted 61 61 si si primero Dios que le den si ahorita estoy este en reposo pero como ya ve que tengo esto así y ellos tienen comida ajá y lo único que hacen mis hermanas es dejarme las tortillas y de barreras y de barreras yo lo hago si aunque me dijeron que hiciera reposo a los todos lo más posible si pero uno lo puede si la verdad que si con los y con animalitos también verdad si también ya no puede uno hacer reposo así es que yo me siento bien bien como surrumba pues porque me dijeron que me inyectara y lo que tiene que tomar bastante de sopa y ando buscando sal solar este mora chilolo no busca usted no no hay ahí no hay no porque le echaras no porque me dijeron que que compraba la pulada esa que es culpa para los 31 y 24 la berenjena no la remolacha que la licuaren ahí y que me la tomara y hace sopa de chilolo usted también si cuando hay cuando se encuentre y pupusa no ha hecho de chilolo no no de chipilín ricas son dicen se fríe con cebolla bien picada después se hace la masita después se hace las tortillas pero solo solo con uno y el por siempre si tiene papas se le echa papas se le echa papas se le echa papas porque ya les he hecho yo la niña sirena también hacía chipilín la niña sirena pupusa de chipilín también de chilolo y eso si mire es pura la mora ajá y tiene la chilolo tiene bastante propiedades o sea te ayuda bastante mi mora me la llevo licuada a mi hermana por 3 días será que es bueno para ponerte gordito para la anemia dice para la anemia es buena ajá el chilolo digan que es bueno para la anemia ajá ajá bueno entonces niña metrín nosotros venimos acá a hacerle la entrega a algunas cositas y ahorita vamos a regresar y la vamos a entregar ojalá en ese lapso venga también a dan porque también creo que traen algo para el niño ajá ojalá que pueda venir en ese lapso a las 12 en punto viene el? si hasta donde va a ir a estudiar? en calderones cerca lejos en la bajadita solo bajamos la bajadita ah aquí en esta bajadita si en calderones bueno entonces a las 12 sale o a las 12 viene aquí? no a las 12 viene aquí ah ok esto aquí ya va a ser hora que ya va a ser a nano lo puede ir a viajar en la moto y lo traes o en el carro o en el carro ajá vaya usted pues que le vaya a alguien pero pero ajá la pepa nano o la pepa dos lo conocen bien pero entonces es mejor que fuera nano en la moto más rápido también si va a ir nano que vaya nano en la moto ajá si nano lo conoce no vas a agarrar a otro niño que es nano si nano lo conoce bien si nano lo conoce bien nano lo conoce bien el que va a bañarse son las balas del pobre angelito que agarró el avión que no era jajajaja como no lo va a conocer va usted ajá si bueno entonces ya rezamos niña Beatriz y vamos a ver también como va el avance aquí también de lo que le están trabajando también acá los el albañil vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver